Quiero presentar primero a las dos personalidades que tenemos con nosotros. Ambas son integrantes del ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. En el caso de Rubén, nos acompaña desde hace muchísimos años. Él viene siempre a Azul, nos ha ayudado enormemente desde sus distintos lugares de trabajo. Desde integrante del Archivo Histórico de la Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde se han financiado innumerables jornadas, proyectos, congresos, publicaciones. Él fue presidente del ICOMOS Argentina, hoy es un compañero mío en la Delegación de la Provincia de Buenos Aires. Ya les diría que es asesor de la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios, secretario de Infraestructura y Planeamiento y Edilicio de la Universidad Nacional de las Artes, el IUNA. Desde el 2000 hasta la actualidad se desempeña como profesor titular en Historia del Arte, profesor titular de Principios de Arquitectura y Urbanismo, tiene un extenso currículum y además es un gran amigo. Con respecto a Alicia, hace años que no nos vemos, hemos sido colegas hasta que las dos nos fuimos del país, volvemos a reencontrarnos para mi felicidad y, digamos, las cosas juntas que vamos a hacer. Ella es arquitecta también, conservadora de edificios, estudios avanzados, doctorados, 13 años ha estado trabajando activamente en temas vinculados al patrimonio cultural en España. Pero aquí lo que más me interesa destacar, y ese es el honor que nos produce tenerla con nosotros, es que ella es miembro integrante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en el Comité de Rutas e Itinerarios Culturales, que es precisamente con el tema que estamos trabajando nosotros ahora. Para mí es un placer volver a estar en el Consejo, agradecer, nos sentimos como en casa, el Consejo es nuestra casa, así que es bueno que nos recuerden cada vez que estamos acá, que podemos contar con el Consejo, desde la forma, desde la estructura, hasta con el personal y la gente, los concejales, el presidente del Consejo, para poder desarrollar diversas actividades. Sinceramente nos sentimos como en casa. De todas maneras, quiero agradecerles a todos por estar, agradecerle a Alicia y a la gente que forma parte del Centro de Arte y Derecho, y ustedes se preguntarán por qué la Facultad de Derecho está sentada acá, qué está haciendo la Facultad de Derecho. Porque gracias a Dios en nuestra Facultad tenemos no solamente abogados y profesores de Derecho, sino que tenemos una visión más amplia de lo que la Facultad y la Universidad deben hacer por la región y por la ciudad. En nuestra Facultad existe este centro, donde lo componen no solamente abogados, como les dije hoy, sino otros profesionales que también son docentes de nuestra casa, y a su vez participan de un centro de investigación que tiene su otra parte, la Facultad de Ciencias Humanas, que es el CIEF, y que a partir de ellos nosotros nos hemos encontrado o hemos abierto la estructura que llevamos los abogados del mundo jurídico hacia otros sectores. Este proyecto, los proyectos que se inician a partir de esta charla, o de estas consideraciones que podamos llegar a tener, intentan lograr una vinculación entre el patrimonio cultural y el desarrollo, apostamos a que esto sea así, apostamos y esperamos con ansias cuáles van a ser las visiones que nos van a dar de cómo han ido trabajando respecto de estos temas. Creo que siempre, así como dice Alicia, las propuestas son alocadas, hay veces de estas propuestas alocadas salen los proyectos que logran que nuestra ciudad se transforme, nosotros necesitamos transformar nuestra ciudad, ASUL necesita en este momento de todos nosotros, y esta es, me parece, a través de la investigación, de la FAT académica, de esta actividad, es la posibilidad que la Facultad de Derecho se da de colaborar con este nuevo inicio de la ciudad de ASUL.